En su nueva faceta como panelista de Los Ángeles de la Mañana, el 13, lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana. «Cintia Fernández se despachó contra Federico Baal, a mí, por experiencia propia, me consta que Federico cuando ingiere alcohol se pone un poco agresivo», dijo la mediática. Y agregó, «Sí, agresivo, irascible». Estas declaraciones indignaron al hijo de Carmen Barbieri y Santiago Baal. «Dispuesto a hacerle frente», Fede redobló la apuesta y le respondió con todo vía Twitter. «Hola arroba Cinti Fernández, hoy dijiste que por experiencia propia sabes que yo al ingerir alcohol me vuelvo agresivo. Me resulta extraño ya que casi no te conozco personalmente». «Te pido que te retractes de tus dichos. No voy a permitir más que me ensucien gratis. Federico Baal, arroba Val Federico, Januari 3, 2019. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde». «Hola arroba Cinti Fernández, hoy dijiste que por experiencia propia sabes que yo al ingerir alcohol me vuelvo agresivo. Me resulta extraño ya que casi no te conozco personalmente», comenzó el actor. «Te pido que te retractes de tus dichos. No voy a permitir más que me ensucien gratis». «Siguió, peor hablan de mí. Más fuerte me vuelvo. No pienso dejar pasar más nada. Pero no voy a exponer en la TV nada de mi accionar. Voy a responder con trabajo, como siempre. «En una obra que me emociona noche a noche. Soy fuerte. Mucho más de lo que yo creía. Federico Baal, arroba Val Federico, Januari 3, 2019. Y continúo, peor hablan de mí. Más fuerte me vuelvo. No pienso dejar pasar más nada. Pero no voy a exponer en la TV nada de mi accionar. Voy a responder con trabajo, como siempre. Y en una obra que me emociona noche a noche. «Soy fuerte. Mucho más de lo que yo creía». Los dichos de Fede Baal llegan en un momento en que también es atacado por Nazarena Vélez, madre de Barbie Vélez, ex del actor. Punto. Pero en este caso, el actor tomó la decisión de no responderle y llevar el asunto por la vía judicial. El actor tomó la decisión de no responderle y llevar el asunto por la vía judicial.